Son tantas cosas las que nos hacen sentir orgullosos de ser guatemaltecos, pero ¿saben los jóvenes de Santiago Zacatepeques? Están contra el tiempo en la elaboración de barraletes gigantes para el primero de noviembre. Es por eso que trabajan hasta las cinco de la madrugada y aseguran que el amor al arte puede más que el cansancio. Vamos a ver. Una de las principales celebraciones de Santiago Zacatepeques es el Día de Todos los Santos. Nosotros le hemos transmitido totalmente en vivo las actividades que ellos realizan el primero de noviembre. Sin embargo, amigo televidente, hoy queremos brindarle un reportaje totalmente especial sobre el trabajo que ellos elaboran. Quiero comentarles que desde el mes de junio ellos iniciaron con estos preparativos. Iniciaron a pegar estos pedazos de papel bond para posteriormente plasmar una figura al centro de este barrilete gigante. Como ustedes pueden observar, ellos ya se encuentran trabajando. Algunos aprovechan la noche porque tienen su trabajo y tienen ciertas responsabilidades en la tarde. Y es por ello que a partir de las siete de la noche ellos designan este tiempo para elaborar este tipo de arte. Vemos que en este caso pues hay pequeñitos que también pues les apasiona este trabajo y desde muy pequeños inician a interesarse en este tipo de trabajos. Coméntame qué estás haciendo y desde qué horas estás aquí y a qué horas pretendes irte. Pues estoy desde las seis de la tarde y me voy hasta las doce de la noche. ¿Tú estudias? Sí. Después de tu escuela te vienes para acá. Sí. Coméntame qué es lo que estás haciendo en este momento y cuánto tiempo llevas tú dedicarte a hacer esto. Pues ahorita lo que estoy haciendo es pegar sute y llevo tres años haciendo. Yo llevo ocho años elaborando este barrilete. Siempre nos preparamos a mediados de año, en junio a julio. Miramos el diseño y nos reunimos como grupo. Somos 16 en el grupo y en vez por cuestión de trabajo solo llegamos dos o tres. Al final siempre estamos los 16, pero siempre más lo que nos venimos son los sábados, lo que nos reunimos, porque es cuando los jóvenes tienen tiempo. Un presupuesto de un barrilete más o menos aproximadamente de unos 5.000 quetzales. El diseño viene siendo como una flor que representa la belleza de Santiago, como por ejemplo lleva más el sute, el color rojo, porque es el color de traje típico acá en Santiago Zacatepeques. Y llevan unas flores porque es el que el diseño siempre va representando como una flor. Y como les digo va que es la belleza de Santiago por lo colorido que siempre se lleva a cabo el primero de noviembre. Lo que están plasmando en este momento es una flor y lo que más están utilizando es el color rojo, porque dice que el color rojo es el que más se utiliza en los trajes típicos de las mujeres de acá, de este lugar.